San Pío de Pietrelchina, estigmatizado del siglo XX, escrita por el padre Ángel Peña, orden de Agustinos Recoletos. Capítulo 5. Dones sobrenaturales. Bilocación. Este fue uno de los dones en que más sobresalió el padre Pío. Estaba en su convento de donde nunca salía y, a la vez, lo veían en distintos lugares del mundo. Cuando el visitador Monseñor Rossi, en 1921, le preguntó cómo sucedía en él la bilocación, respondió, Sobre la bilocación no sé cómo suceda. Una vez me he encontrado junto al lecho de una enferma de San Giovanni Rotondo. Era de noche y yo estaba en el convento orando. Hará hace más de un año. Le dice que recé por su curación. Esta es la sustancia del lecho. Yo no la conocía, pero me había sido encomendada. Otra vez me he presentado un hombre en Torre Mayore, mientras yo estaba en el convento y le he reprendido sus vicios y pecados, exhortándolo a convertirse. Después ha venido a verme aquí. El padre Tarcicio Zulo certifica que vio dos veces al padre Pío en bilocación, estando predicando en Pozzuoli en 1954 y estando en Palestina en 1956. El mismo padre Pío se lo confirmó. Alfredo Viola, obispo de Salto en Uruguay, manifestó. En 1937, Monseñor Fernando Damiani se encontraba enfermo del corazón y llegó a San Giovanni Rotondo con la idea de morir junto al padre Pío. De hecho, estando en el convento le dio un ataque, que durante dos horas lo puso al borde del sepulcro. Llamaron al padre Pío y llegó cuando ya había pasado el peligro. Y, como Monseñor le reprendió por no haber venido antes, el padre Pío sonriendo le dijo, sabía que no morirías y, por eso, he continuado confesando. Cuando mejoró, el padre Pío le recomendó que regresara a su diócesis en Uruguay y continuase trabajando, ya que, cuando estuviera para morir, él personalmente se preocuparía de que estuviera bien asistido espiritualmente. En septiembre de 1941 yo celebré un congreso de vocaciones con motivo de mil veinticinco años de ordenación sacerdotal. La noche del 11 al 12 de septiembre, Monseñor Damiani tuvo un ataque al corazón. Monseñor Barbieri, que estaba de huésped, fue despertado con fuertes golpes en su habitación después de medianoche. Abrió la puerta y oyó una voz que le decía, Monseñor Damiani se muere, vaya a asistirlo. En la penumbra vio la sombra de un capuchino. Corrió a la habitación de Monseñor Damiani y lo encontró agonizante y con un papel en el que había escrito, Padre Pío, San Giovanni Rotondo, los espasmos continuos del corazón me aniquilan. Damiani recibió la unción de los enfermos estando aún en plena conciencia y a la media hora falleció, asistido por cuatro obispos y seis sacerdotes que habían venido al congreso. El Padre Nazareno escribió, Una tarde fui junto al Padre Pío a visitar a una terciaria enferma, Rafaelina Serace. Le di la absolución in articulo mortis, en el momento de la muerte. Y después volvimos al convento de Santa Ana de Folla. A las cuatro de la mañana vino un hombre a llamarme diciendo que necesitaba cuatro candeleros para ponerlas junto al cadáver de la terciaria, que ya había muerto. Fui de inmediato a decírselo a Piucho, Padre Pío, y él me dijo con sencillez, la he asistido yo y ha ido directamente al cielo. Creo que el Padre Pío fue a asistirla en bilocación. El Padre Agustín refiere, Una vez le comenté de la vestición de Sor Beniamina que yo realicé en Firance, el 8 de diciembre de 1931. Él lloraba conmovido, bendiciendo y agradeciendo a Jesús, mientras yo se lo contaba. También le hablé de que una hermana de esa comunidad me dijo que una mañana, después de la comunión, se le había aparecido él para confortarla y bendecirla. Yo le pregunté, ¿es cierto que se da sus viajecitos hasta Firance? Sí, respondió humildemente. La hermana me dijo que le pidió que fuera también donde Sor Beniamina, y tú le respondiste que no tenías permiso, ¿es verdad? Sí, me confirmó. Pero frecuentemente va donde Sor Beniamina como iba cuando era seglar, y se presentaba en su casa. Y esta querida alma va frecuentemente donde él. Entre ambos se intercambian misteriosas visitas espirituales por bilocación. El Padre Rosario de Alí Minusa declara que en el verano de 1963, el Padre Clemente de Milwaukee le contó lo siguiente. Había en Estados Unidos una señora anciana con un tumor incurable. Un día recibió una fotografía del Padre Pío de una amiga, que le dijo, este fraile te ayudará. Ella no le dio importancia, pero una noche se le apareció el Padre Pío y le dijo, hazte católica y te mejorarás. Ella le pidió a su hija que llamara a un sacerdote católico, quien la preparó, y así se hizo católica y se curó. El Padre Eusebio, que conocía el hecho, le preguntó al Padre Pío, padre, ¿usted hace viajes a América? He sabido que ha ido a encontrar una señora enferma de un tumor. El Padre Pío sorprendido respondió, ¿y tú cómo lo sabes? Padre, cuando viaja, ¿qué lengua habla? ¿El italiano? Así se confirmaba que era cierto que había estado allí en bilocación. En Roma, en vía de Tritone 53, en el apartamento de la condesa Virnini Salviucci, esperaba la bendición de la capilla. La condesa estaba hablando con los cardenales Pietro Casparri, su primo, y Augusto Silli, su cuñado. En ese momento entró una religiosa con una reliquia de la Santa Cruz en una cajita, contando que en la noche se le había presentado en su celda, en carne y hueso, el Padre Pío, y le había dado aquella cajita con orden de llevarla al día siguiente a la casa de la condesa. La presencia de la cajita con la reliquia les convenció de que no había sido un sueño. Pocos días después, la condesa llegó a San Giovanni Rotondo para informarse y el Padre Pío le confirmó que la reliquia se la había dado él personalmente a la religiosa. El Padre Eusebio Notte aseguró, un día me llamaron a la portería y me encontré con el actor Carlo Campanile, quien me contó que tenía un hijo que le hacía sufrir mucho por su cleptomanía. Me confió que un día de profunda tristeza había visto al Padre Pío en su casa de Roma y me pedía que se lo preguntara al Padre Pío, pues no quería haber sido víctima de una alucinación. Por la tarde le pregunté al Padre Pío si conocía la casa de Carlo Campanile de Roma, porque él decía que había estado en su casa. Él no podía negarlo y respondió, cuando suceden esas cosas, aludía a la bilocación, el Señor permite que se vea solo a la persona interesada y lo que sucede en ese momento no más, pues de otra manera el Señor debería hacer muchos milagros. A partir de ese día, cuando le ayudaba a meterse en cama por las tardes, le decía, buen viaje Padre, y él simplemente me respondía, gracias. Ana Benvenuto relata, mi madre estaba en avanzado estado de gestación de su octavo hijo, que era yo, el 25 de julio de 1921, hacia las 5 de la mañana se despertó y vio al pie de su cama un Padre Capuchino que le sonrió y desapareció. A partir de ese momento se le quitaron todos los temores que tenía y a las 24 horas me dio a luz a mí con toda normalidad. Después de 19 años reconoció en el Padre Pío al Capuchino que la visitó al darme a luz, y me pidió que, al confesarme con él, le dijera si había sido él. Yo se lo pregunté y, bajando la voz, me respondió, te lo diré si me prometes que no se lo dirás a nadie. Se lo prometí y me dijo que aquel Capuchino había sido ciertamente él. En julio de 1957 fue hospitalizado en la clínica de San Severo de Folla, a 60 kilómetros de San Giovanni Rotondo, el Padre Capuchino Plácido de San Marco, en estado gravísimo con cirrosis hepática. La habitación del enfermo estaba bien cerrada. Era la medianoche y el enfermo estaba plenamente despierto. En ese momento de la noche se presenta ante él el Padre Pío y, sonriendo, le dice, Padre Plácido, puedes estar tranquilo que de esta no morirás. Y luego siguió hablando de otras cosas. El capellán del hospital, Padre Alberto, también Capuchino, tuvo noticia del hecho y, al trasladarse uno de esos días hasta San Giovanni Rotondo, le dijo al Padre Pío. ¿Cómo ha estado en San Severo, visitando al Padre Plácido, y no te has dignado a visitarme a mí, que soy el superior? Cállate, respondió el Padre Pío. Es verdad, he estado en San Severo, pero no se lo digas a nadie. El Padre Honorato Marcucci cuenta que un día de julio de 1968 le dijo al Padre Pío. Padre, mañana voy de viaje a Lourdes. Me dé la bendición y me asista en el viaje. ¿Quiere venir a visitar a la Virgen conmigo? He estado tantas veces. ¿Pero qué dice? ¿Usted no ha salido nunca del convento? Está diciendo mentiras. No, no, a Lourdes no se va solo en tren o en coche. También se va de otros modos. La señora Giovanni Bocci Rizzani declaró en el proceso. Nací en Udine el 18 de enero de 1905. Mi padre era mazón y vivía como mazón. En su última enfermedad, la casa era vigilada día y noche por los hermanos mazones para que no entrase ningún sacerdote. Algunas horas antes de su muerte, mi madre, muy piadosa, estaba junto a su cabecera, llorando y orando. De pronto vio salir de la habitación la figura de un fraile capuchino. En aquel momento sintió que el perro daba gritos lastimeros como prescindiendo la muerte de su patrón. Entonces, mi madre bajó por las escaleras al jardín para soltar al perro. Fue en ese momento que le vinieron con fuerza los dolores del parto y allí mismo me dio a luz con ayuda del mayordomo. Después del parto, tuvo el valor de subir las escaleras conmigo en brazos y correr a la cama del esposo moribundo. Los mazones que estaban de guardia y el párroco de San Quirino que había llegado para atender al moribundo vieron la escena del parto a distancia. El mayordomo, sabiendo que había un sacerdote a la puerta esperando, gritó a los mazones que, si no querían que atendiera al moribundo, al menos pudiera atender a la niña y bautizarla, pues podía morir siendo prematura. Así pudo entrar el sacerdote y atender al moribundo, que murió confesándose y pidiendo perdón. Mi madre, después de la muerte de mi padre, se trasladó a Roma. Durante mis estudios del liceo yo estaba atormentada con dudas de fe, debido a lo que nos decían algunos profesores incrédulos y racionalistas. Una tarde de 1922, junto con una amiga, fui a la basílica de San Pedro para que algún sacerdote aclarara mis dudas, pero a esa hora no había ninguno. Faltaba media hora para cerrar. Dando unas vueltas por la basílica encontramos a un joven capuchino y le pedí que me confesara. El padre me aclaró mis dudas. Después de confesarme, esperé con mi amiga a que saliera del confesionario para despedirme, pero no salía. Cuando llegó al sacristán, abrió el confesionario y no había nadie. Era un misterio. En las vacaciones estivales de 1923, me acerqué con una tía a San Giovanni Rotondo, para conocer al famoso padre Pío. Cuando pasó el padre Pío, me miró y dijo, Giovanna, te conozco. Naciste el día en que murió tu padre. Al día siguiente pude confesarme y me dijo, hija mía, por fin has venido. ¿Cuántos años te estoy esperando? El año pasado te acercaste con una amiga a la basílica de San Pedro y te confesaste con un padre capuchino. ¿Recuerdas? Que el capuchino era yo. Hija mía, escúchame. Cuando estabas por nacer, la Virgen me llevó a tu casa y me hizo asistir a la muerte de tu padre. Me dijo, él será salvado por los rezos de su esposa y mi intercesión. Reza por él. La esposa está por dar a luz una niña, te la confío. Hazla lo más resplandeciente posible, porque un día quiero adornarme con ella. Hija mía, tú me perteneces. Me has sido confiada por la Virgen María. Ella me dijo que vendrías a mí, pero que primero te encontraría en San Pedro. El año pasado te encontré en San Pedro y ahora has venido aquí, así que vendrás frecuentemente a San Giovanni Rotondo y yo tendré cuidado de tu alma para que conozcas la voluntad de Dios. Hacia fines de 1919, el padre Pío estaba un día quitándose los ornamentos en la sacristía y había un señor que lo miraba fijamente. Decía, sí, es él, no me equivoco. Cuando la gente salió, se acercó, se puso de rodillas y llorando le dijo, padre Pío, gracias por haberme salvado de la muerte. El padre Pío le puso la mano en la cabeza y le dijo, no a mí, hijo mío, sino a nuestro señor y a la virgen, dale las gracias. Después estuvieron hablando unos minutos. Al salir, algunos le preguntaron qué había sucedido y relató. Yo era capitán de infantería y un día, en el campo de batalla, había un terrible fuego. Cerca de mí vi un fraile pálido, de ojos vivos y bellos, que no tenía el distintivo de capellán y que me llamó diciendo, capitán, aléjese de ese lugar, venga aquí. Voy hacia él y en ese momento, en el lugar donde estaba primero, explotó una granada que abrió un gran hoyo. Si hubiese estado allí, hubiera volado por los aires. Quise agradecerle al fraile, pero ya había desaparecido. Otro colega, ese mismo día, me contó que un fraile le había salvado también de un grave peligro de muerte y lo mismo dijeron algunos soldados. Entre ellos había uno que dijo que era el padre Pío, el santo del convento de San Giovanni Rotondo, que se hacía a ver en los campos de batalla. Y yo, por curiosidad, más que por fe, vine a ver si el fraile que me había salvado era él, porque tenía su figura bien grabada en mi mente. Ahora que lo he visto, pueden imaginar mi sorpresa y la gratitud que siento por él. Soy feliz de haberle podido agradecer personalmente y de besarle sus manos sagradas. Anota el padre Damaso de Saint Elia Apienisi, superior del convento. Diversos pilotos de la aviación angloamericana de varias nacionalidades, ingleses, americanos, polacos, palestinos y de diversas religiones, católicos, ortodoxos, musulmanes, protestantes, judíos, que durante la guerra mundial después del 8 de septiembre de 1943, se encontraban en la zona de Bari para cumplir misiones en territorio italiano, fueron testigos de un hecho clamoroso. Cada vez que en el cumplimiento de sus misiones militares se acercaban a la zona de Gárgano, cerca de San Giovanni Rotondo, veían en el cielo a un fraile que les prohibía tirar allí las bombas. Foggia y casi todos los centros de la región de La Puglia sufrieron repetidos bombardeos, pero sobre San Giovanni Rotondo no cayó ni una bomba. De este hecho fue testigo directo el general de la Fuerza Aérea Italiana, Bernardo Rossini, que entonces formaba parte del Comando de Unidad Aérea, cooperando en Bari con las fuerzas aliadas. El general Rossini me contó que entre ellos hablaban de ese fraile que se aparecía en el cielo y que hacía que sus aviones volvieran atrás. Todos los que lo oían se reían incrédulos. Pero, como el episodio se repetía y con pilotos diversos, intervino el comandante general en persona. Tomó el comando de una escuadrilla de bombarderos para destruir un depósito de material bélico alemán que estaba precisamente en San Giovanni Rotondo. Todos estábamos curiosos de conocer el resultado de aquella misión. Cuando la cuadrilla regresó, todos fuimos de inmediato a pedir información. El general americano estaba desconcertado. Contó que, apenas llegaron cerca del pueblo, él y sus pilotos vieron surgir en el cielo la figura del fraile con las manos levantadas. Las bombas se soltaron solas, cayendo en los bosques y los aviones dieron vuelta atrás sin ninguna intervención de los pilotos. Todos se preguntaban quién era aquel fantasma a quien los aviones le obedecían misteriosamente. Alguien le dijo al general que en San Giovanni Rotondo había un fraile con las llagas, considerado un santo y que quizás podía ser él. El general, incrédulo, dijo que apenas fuera posible, iría a comprobarlo. Después de la guerra, el general, acompañado de algunos pilotos, se acercó al convento de los capuchinos. Apenas entró en la sacristía, se encontró con varios religiosos, entre los que reconoció de inmediato a quien habían obedecido los aviones. El padre Pío se le acercó y poniéndole la mano en la espalda, le dijo, así que eres tú quien nos quería matar a todos. El general se arrodilló delante de él. El padre había hablado como de costumbre en dialecto de Benevento, pero el general estaba convencido de que había hablado en inglés. Los dos se hicieron amigos y el general, que era protestante, se convirtió, haciéndose católico. Perfume sobrenatural. Era una manifestación de la presencia del padre Pío. Así le dijo a Cleonis Morcaldi en 1922, cuando le preguntó qué significaba el perfume. Fueron muchísimas las personas que sintieron el perfume, incluso a muchos kilómetros de distancia de su convento. Era una manifestación sensible de su presencia en bilocación en lugares distintos. El padre Tarcicio Zulo lo sintió muchas veces. Una vez era tan fuerte que le preguntó, padre Pío, ¿de dónde viene este perfume? Y respondió, de la sangre. Su director, el padre Agustín, en su diario declara, cada cierto tiempo siento el perfume y algunos días más frecuentemente. El padre Pelegrino, que fue su superior, manifestó, personalmente he notado el perfume. Había dos tipos de perfume. Uno era el de la sangre de las llagas, que era un olor a sangre, pero no desagradable. El otro era un perfume preternatural, que he sentido dos veces. Uno en el año 1953, y la segunda, la noche de la muerte del padre Pío, mientras lo vestíamos. Yo y el doctor Sala nos dimos cuenta del extraordinario del hecho. No puedo decir qué tipo de perfume era, pero era intensísimo. El padre Rafael, que tantos años vivió en el mismo convento que el padre Pío, certificó. En el coro durante el rezo del oficio divino, a veces se advertía un perfume en particular que emanaba de las llagas de sus manos sangrantes. El mismo perfume fue advertido más de una vez en su celda, cuando iba a hablarle de cualquier asunto. Una tarde después de la cena, mientras toda la comunidad iba al coro, el padre Pío, que había pasado en esos momentos, dejó tras de sí una estela del perfume que inundó todo el corredor. El padre Anastasio, que me precedía, se volvió y me dijo, ¿Rafael, siente? Ahora ha pasado el padre Pío, que ya está a la puerta de su celda. El doctor Adolfo Afatato, hijo espiritual del padre Pío, manifestó, durante mi viaje de bodas estaba en Sirmione. A un cierto momento, mi coche quedó invadido de un perfume intenso. Le dije a mi esposa, aquí está el padre Pío. Se me ocurrió prender la radio y en ese momento él estaba hablando. Al regresar del viaje de bodas, le dije al padre, padre Pío, pero ¿en Sirmione? No me dejó terminar la frase y le añadió. ¿Creías que te iba a dejar un solo momento? Sobre haber sentido el perfume hay muchísimos testimonios, por ejemplo, de Antonio Bianchi, Francesco Fontana, Cleonis Morcaldi, Nina Campanile, Vitoria Ventrella, Padre Jacinto de Adarío, Doctor Romanelli, Domenico Tognola, Eduardo Bianco y muchos otros. Éxtasis. Muchas veces caía en éxtasis y no se daba cuenta de nada de lo que pasaba a su alrededor. El padre Agustín certificó que en 1913 los éxtasis los tenía dos o tres veces al día y duraban desde una hora hasta dos horas y media a veces. El padre Guillermo, en su CENI, apuntes, sobre el padre Pío, escribió que en 1911, estando en el convento de Benafro, al recibir la comunión y dar gracias, nosotros, presentes, no podíamos dejar de estar arrodillados. El padre Pío abría los ojos y los tenía así durante una media hora, indicando que algo extraordinario estaba pasando ante su vista. De esto estábamos convencidos, pues a veces sonreía, a veces entristecía o alzaba la voz con fuerza, orando a Jesús por la conversión de algún pecador, o recomendándole a los bienhechores o pidiendo la paz y la salvación para todos. Un día el padre Agustín invitó al doctor Posili a asistir a uno de esos éxtasis después de la comunión y pasó una vela encendida delante de sus ojos. El doctor lo llamó y no respondió, pero al llamarlo el padre Agustín, como superior, inmediatamente despertó. El doctor Nicolás Lombardi certificó. Un día fui llamado donde el padre Pío y lo vi echado en cama con los ojos abiertos y fijos en algo que estaba delante. Le dirigía la palabra a Cristo, a la Virgen y a su ángel custodio. El diálogo duró una media hora en mi presencia y de otros religiosos. Acabado el diálogo, al retirarse los personajes con quienes hablaba, él cerraba los ojos y se dormía. Pero, si el superior en ese estado de sueño lo llamaba aún desde fuera de la celda y sin que sintiera su voz como hizo en mi presencia, se despertaba riendo y bromeando, como si no hubiera pasado nada. El padre Alesio Parente afirma. Muchas veces entrando en su habitación para acompañarlo a la sacristía para ir a las confesiones, lo encontraba en éxtasis con el rostro transfigurado y con una extraordinaria belleza en el rostro de un color rosado. Sus ojos a veces estaban cerrados y otras abiertos y fijos hacia la pared de la celda. Estaba tan absorto que no sentía el ruido de las llaves al entrar. Luces sobrenaturales. El padre Rafael de Saint Elia Appianisi, en su escrito Aseni Manifiesta. Llegué a San Giovanni Rotondo el 17 de septiembre de 1919. Dormí en una celda angosta frente a la celda número 5 del padre Pío. La noche del 19 al 20 de septiembre no podía dormir por el calor. Hacia medianoche me levanto de la cama y abro la puerta. Todo estaba oscuro, apenas la lucecita de una lámpara de petróleo. Mientras estaba en la puerta para salir, vio que llega el padre Pío del coro, donde había estado rezando. El padre Pío estaba todo luminoso con una imagen del niño Jesús en sus brazos. Andaba lentamente y murmuraba alguna oración. Pasó delante de mí todo radiante de luz y no se dio cuenta de mi presencia. Solo algunos años después me di cuenta de que era el primer aniversario de haber recibido los estigmas. El padre Agustín escribe en su diario, el 8 de abril de 1946. Un anciano vecino de nuestra casa llamado Nicolás Pacienza, de una bondad y simplicidad extraordinaria, me contó que hacía bastantes años, una noche de verano se despertó y vio la habitación del padre Pío toda iluminada de una luz más brillante que el sol. El padre Pío estaba resplandeciente en medio de la luz. El buen anciano ante tal visión exclamó, Dios mío, ¿qué será el paraíso? He podido verificar que desde su era se puede ver la ventana del padre Pío. En septiembre de 1925, el padre Pío fue operado de una voluminosa hernia inguinal por el doctor Giorgio Festa en el mismo convento. El padre Pío no quiso que le pusieran clorformo y aguantó consciente todos los dolores de la operación, pero al llevarlo a su habitación se desvaneció y el doctor pudo observar sus llagas como lo había hecho cinco años antes y ver que tenía los mismos caracteres antiguos. Entonces, observó que de los bordes de la llaga del costado salían radiaciones luminosas. ¿Vivir sin comer? Algo que admiraba a los médicos era cómo podía sobrevivir casi sin comer, ni lo mínimo indispensable. El padre Damaso de Santelía Apianisi dice, una vez estuvo sin comer durante 20 días. El padre Agustín aseguraba que apenas comía unos 20 gramos de alimento cada 24 horas. Fray Modesto afirma que un día le dijo el padre Pío, hijo mío, ruega por mí, tengo el vientre hinchado y me duele, y esto precisamente hoy que he comido solo 30 gramos de alimento. El mejor favor que me pueda hacer el superior es el de dispensarme de comer. Lo más maravilloso es lo que él contaba con gracia para hacer reír a sus hermanos, pero que fue un hecho real. Durante una enfermedad se pesó y pesaba 83 kilos. Al restablecerse luego de tres días sin haber tomado ningún alimento, pesaba 86. Había engordado tres kilos sin haber comido nada en esos tres días. Esas son las maravillas de Dios que alimenta al cuerpo de los santos solamente con la santa comunión. Este milagro lo declaró en el proceso su superior padre Rafael. Por eso no es de extrañar lo que refiere el 5 de mayo de 1956 el padre Carmelo, con ocasión del Simposio Internacional de Afecciones Coronarias. El doctor británico Evans declaró, para nosotros los médicos el padre Pío está biológicamente muerto. Hay que tener en cuenta la cantidad de calorías que consume diariamente en el desempeño de su actividad y, por otra parte, las que recibe nutriéndose tan poco al límite de la sobrevivencia. Hay que pensar también en la sangre que pierde todos los días, como él mismo ha testificado y se prueba en el examen de las vendas del costado. Así que por la fuerza del principio científico de las calorías necesarias para la existencia humana y de las leyes que regulan el equilibrio físico-psíquico del organismo, para nosotros los médicos está biológicamente muerto. Dicho de otro modo, humanamente es imposible que un hombre pueda sobrevivir en esas condiciones y que pueda trabajar sin descanso todos los días. Fiebre altísima Algo incomprensible para los médicos era constatar que tenía fiebres altísimas que a cualquier ser humano normal lo hubieran llevado a la tumba. El padre Paulino afirma que, cuando el padre Pío estaba en el cuartel, se rompían los termómetros que le ponían para medicarle la fiebre, pues solamente marcan hasta 42 o 43 grados. El padre Ezequías Cardone certifica que el último domingo de agosto de 1945, el padre Pío estaba en cama con fiebre. El superior le ordenó medirse la fiebre y el Dr. Avenia le dio el termómetro. Después de pocos segundos se rompió por el excesivo calor. El médico confirmó que se había roto por la presión interna del mercurio, pues el padre Pío no había hecho ningún movimiento extraño. El Dr. Giorgio Festa, después de haber visitado al padre Pío con el Dr. Romanelli, declaró que había presentado fiebre de hasta 44 y 44,5 grados. En otra ocasión afirma el padre Lorenzo que fue superior del convento. Yo mismo le medí la temperatura con un termómetro traído de Roma por el Dr. Festa y señaló 48 grados. El padre Paulino, en sus memorias, certifica que, siendo superior en diciembre de 1916, cayó el padre Pío enfermo. Dice, mi extrañeza fue grande cuando al retirarle el termómetro de baño vi que la columna del mercurio había alcanzado los 52 grados. El padre Pío declara que esa altísima temperatura se debía a que estaba ardiendo por dentro de tanto amor a Dios y a los demás. Por eso, podía seguir viviendo por la gracia de Dios. Levitación Es elevarse del suelo por el poder de Dios y no solo estando en éxtasis, afirma el padre Pierino Galeone. Un día después de confesar, vi al padre salir del confesionario y elevarse unos dos metros. Parecía estar en una nube y llegó como por encanto al altar, donde hizo la genuflexión y entró en la sacristía. Pero la gente no vio nada y estaba esperando que saliera del confesionario. En el mediodía, los religiosos del convento le preguntaron, Padre, ¿dónde fue esta mañana? Él sonriendo respondió, esta mañana después de confesar me he levantado y he tenido un desvanecimiento. Creía que iba a caerme. He rezado a los ángeles que me ayudan y me han sostenido, haciéndome caminar por encima de las cabezas de la gente. Qué duras eran, parecían ladrillos. Y con una risa general se terminó el incidente. El mismo padre Pío, al preguntarle al visitador apostólico Monseñor Rossi en 1921 sobre este hecho que algunos le habían comentado, respondió, estaba confesando en la sacristía que estaba llena de hombres, hacía mucho calor y se sofocaban pidiendo ayuda. Pensé que lo mejor era salirme para que ellos también salieran. Al salir no podía bajar los escalones del confesionario porque había allí mucha gente. Tuve que pasar por la fuerza por encima de aquellos hombres, al menos sobre los primeros, y me encontré fuerza. Entonces regresé para hacerlo salir. Conocimiento sobrenatural El padre Pío poseía el don de conocer la conciencia de sus penitentes y otras muchas cosas por la gracia de Dios. El padre Rómulo declaró, el padre Benito me contó que él confesaba a una mujer que comulgaba frecuentemente. Un día, el padre Pío le escribió para advertirle que aquella mujer tenía un pecado oculto y que el Señor estaba cansado de ella. El padre Benito trató de preguntarle, pero ella no decía nada. El padre Pío le dijo cuál era su pecado y ella no lo pudo negar. Mario Pompilio cuenta el hecho siguiente, que escuchó en su propia casa al padre prior de Santa María Maggiore y que decía a otros dos sacerdotes. Esta mañana me he convencido de lo que es el padre Pío. Estaba él orando en el coro mientras yo también estaba en el coro dando gracias después de la misa. En un cierto momento se acercó Fray Constantino y le dijo, padre Pío, en el pasillo hay un señor que quiere confesarse. ¿Puedo hacerlo entrar? El padre Pío ni respondió ni se movió. A los pocos minutos de nuevo fue a decirle lo mismo. Entonces el padre Pío levantó la cabeza y le respondió, ese señor ha hecho esperar 25 años a nuestro señor y no me puede esperar 5 minutos. Yo salí al corredor y vi al señor impaciente que me dijo, padre tengo temor de que me rechace el padre Pío porque son 25 años que no me confieso. Yo le di ánimo y en ese momento apareció el padre Pío que lo llamó y lo invitó afablemente a confesarse. Un día subieron a San Giovanni rotondo dos hijas de un doctor de San Marco y Lamis. Su padre les había prohibido besar la mano del padre Pío para no contagiarse de su enfermedad. Las dos viendo que todos besaban la mano del padre Pío para no ser menos se acercaron. Pero el padre Pío les dijo, no, obedeced a vuestro padre. Las pobres se pusieron coloradas y maravilladas de que el padre Pío supiese algo que a nadie habían manifestado. En mayo de 1954 la logia amazónica de Monza mandó a San Giovanni rotondo a una joven, hija de un sacerdote, con el fin específico de cambiar hostias consagradas por otras sin consagrar a ver si el padre Pío se daba cuenta. También tenía el propósito de poner veneno a ver si era descubierto. El asunto llegó a oídos del padre Michelangelo, a quien se lo dijo una amiga de la joven. Yo, padre Tarcicio, le hablé al padre Pío, el cual sintiendo el pecado que se quería cometer hacia Jesús Eucaristía, lloró mucho durante varios días hasta que el peligro desapareció. Es de anotar que, cada vez que la joven se acercaba a comulgar, el padre Pío sin conocerla, la asaltaba siempre sin darle la comunión. El cardenal Giuseppe Siri contaba el 23 de septiembre de 1972. Recuerdo un hecho personal. Un día recibí del padre Pío un telegrama, sin haberle pedido nada, en el que me exhortaba a tomar cierta iniciativa en un problema en el que estaba dudoso hacía ya mucho tiempo. No recuerdo haber hablado de esto a nadie. No pude comprender cómo él lo sabía. Me llegó el telegrama y me señaló el camino. Lo seguí y todo llegó a buen término. Pío Gerardo Trombetta cuenta el caso de su hermano, subteniente del ejército italiano, que fue hecho prisionero en los combates de El Alemén, en el norte de África, el 24 de octubre de 1942. A la familia se le comunicó oficialmente que había sido dado por desaparecido. Mi madre estaba sumamente triste y lloraba mucho por el dolor, pensando que estaba muerto. A la mañana siguiente de recibir la noticia, fui a la misa del padre Pío y, después de orar un poco, me dijo, manda un telegrama a tu madre y dile que esté tranquila. ¿Está prisionero? Sí, dijo él. ¿Está herido? No. Pasaron algunas semanas sin noticias, pero hacia mediados de diciembre recibimos una tarjeta de mi hermano que escribía desde Egipto. De Egipto lo enviaron a la India, donde estuvo hasta el final de la guerra, siendo repatriado en 1946 después de tres años y medio de prisión. Cuando regresó, lo llevé para que agradeciera al padre Pío, quien le recordó y le repitió la misma frase que él había escrito en la tarjeta. Hubiera preferido morir en combate. El padre Pío le llamó la atención porque, en vez de agradecer al señor por estar vivo, había preferido morir. Nina Campanelli, hija espiritual del padre Pío, escribió en sus memorias del padre Pío que, en 1917, su madre se enfermó gravemente. El médico de cabecera no estaba y la visitó otro doctor que le diagnosticó pulmonía doble y mandó que le aplicaran sanguijuelas. La señorita Nina fue a pedirle oraciones al padre Pío y él le dijo, ¿qué pulmonía ni pulmonía? Lo que tiene es malaria. Nina corrió a su casa, le quitó las medicinas que tomaba su madre, al igual que las sanguijuelas y al llegar el médico de la familia reconoció que se trataba de malaria, por lo que con un tratamiento adecuado se curó en poco tiempo. Profecía. Es el don de conocer el futuro por el poder de Dios. A veces era su propio ángel custodio quien le hacía saber ciertas cosas que no hubiera podido conocer de modo natural. El padre Aurelio Capuchino, en su relación del año 1916, declara que el padre Pío le aseguró que, a los 14 seminaristas de los que era director espiritual, 12 saldrían pronto, 6 llegarían a las órdenes menores, pero no al sacerdocio, y solo 6 llegarían a ser sacerdotes. Como así sucedió. El padre Galeones declaró. Un día el padre Pío, después de celebrar la misa y dar gracias, llamó a un hombre que estaba cerca y lo llevó a su celda. Después de media hora, el hombre salió pálido. Le pregunté si todo estaba bien. Al principio no quería hablar. Después me dijo que el padre Pío le había asegurado. Dentro de una semana dejarás este mundo. No temas. Prepárate con humildad. Yo te estaré cercano y yo mismo te acompañaré al cielo. El padre Pío no lo conocía y era la primera vez que venía a San Giovanni Rotondo. Les comunicó a sus amigos la noticia y, a la semana, como lo había dicho el padre Pío, murió. La sobrina del padre Pío, Pia Forgione, declaró que durante la Segunda Guerra Mundial fue con una amiga llamada Tatiana Romano a visitar a su tío el padre Pío a San Giovanni Rotondo. Después de tres días, el tío les dijo, partan de inmediato o será demasiado tarde. Tomen el coche hasta San Severo y de San Severo tomen el tren hasta Termoli y después el tren Termoli Campobaso hasta Pietrelcina. Obedecí, no de buena gana, por no poder estar más tiempo con el tío. Llegamos a Termoli y tuvimos que ir al refugio por las alarmas antiaéreas. Llegadas a la estación de Pietrelcina, vimos, mirando hacia Benevento, que la ciudad estaba envuelta en una nube de humo. Supimos que Benevento y especialmente la estación había sido duramente bombardeada. Después supimos también que la estación de Foggia había sido destruida la misma mañana de nuestra partida. Entonces entendimos que aquel largo viaje había sido porque el tío había querido que regresáramos sanas y salvas y evitar que hubiéramos tardado mucho tiempo en llegar a casa, pues de inmediato toda la región de Puglia quedó en manos de los alemanes y la campaña fue ocupada por los americanos. El general Tarcicio Cuarty declaró en el proceso que, después de visitar al padre Pío en San Giovanni Rotondo con un joven ingeniero, fueron ambos a pedirle su bendición para partir a sus destinos, ya que debían presentarse al día siguiente en sus trabajos. Padre Pío no quiso darles la bendición, diciéndoles en tono tajante que aquella tarde no debían salir. No quiso decir el motivo, pero ellos se quedaron esa noche para seguir su consejo. Dice el general, esa misma tarde a las 10 de la noche oímos un fuerte ruido de bombardeos aliados que bombardearon la estación de Folla. Veíamos claramente las llamas que se elevaban de la ciudad. Al día siguiente asistimos a la misa del padre Pío y le agradecimos el consejo. Sonriente y amable nos dijo que podíamos partir y que nos acompañaba con su bendición. Recuerdo que la estación del tren de Folla estaba totalmente destruida. Milagros. Dios le concedió el don de hacer milagros durante su vida. Veamos algunos de ellos. El padre Rafael, que fue su prior de 1933 a 1940, dice. El 10 de junio de 1940 llegó al convento una señora con un hijo de seis años, enfermo de encefalitis. Al día siguiente escuchó la misa del padre Pío. Después de la misa, al verlo pasar para ir a confesar, le presentó a su hijo en brazos toda llorosa y desconsolada. El padre Pío la miró con compasión, le hizo una señal de bendición y entró al confesionario. La pobre madre, un poco decepcionada pero con fe, se quedó en la iglesia a rezar hasta que el padre terminó de confesar. Después se retiró ella al albergue donde acostó al niño, que al momento se quedó dormido. Hacia las 5.30 pm, el niño se despertó y se levantó solo, totalmente curado. A la mañana siguiente la madre le agradeció al padre Pío, que le respondió. Agradeceselo a la virgen que te ha dado esta gracia. En ese momento estaba presente el doctor Filipo da Capua, pediatra de Folla, que vio al niño antes y después de la curación. El mismo padre Rafael certificó que el 26 de enero de 1939 fue a San Marco en Lamis donde visitó a la señora Verónica, gran benefactora de los capuchinos e hija espiritual del padre Pío. Dice, Le encontré agonizante, dos médicos la habían ya desahuciado. Yo la llamé por su nombre pero no me respondía. Entonces tuve una inspiración. Llamé mentalmente al padre Pío y le pedí como su superior que rezara para que se curara nuestra bienhechora. Al instante ella abrió los ojos y sintió fuerzas para contestar. Yo la bendije y salí. Ese mismo día al regresar al convento, le recomendé personalmente al padre Pío su salud. Me dijo que no moriría. A los pocos días Verónica mejoró y pudo ir a agradecer personalmente al padre Pío. Vivió otros 26 años y murió el 13 de enero de 1960. Los médicos que la habían desahuciado tuvieron que reconocer en este caso un hecho sobrenatural. El padre Agustín escribió en su diario el 10 de junio de 1945. He podido conocer a una señora de Voltutata, Apula, que era sorda desde hacía 20 años, que se ha sanado después de haberle pedido la curación al señor por intercesión del padre Pío. Le he recomendado que traiga los certificados de los médicos que la trataron durante su enfermedad y que se haga revisar para obtener un certificado de curación. Otras personas que la habían acompañado certificaron la veracidad de lo que ella decía. Declara el padre Alesio Parente. Un día una señora me dijo, el padre Pío es un santo, y me contó que su única hija había tenido una hemorragia interna y, a pesar de los esfuerzos de los doctores, no pudieron hacer nada para salvarla, decía. Yo lloraba e invocaba constantemente al padre Pío. De pronto, le he visto a mi costado, me he puesto una mano sobre mi espalda y me ha dicho, no te preocupes, yo seré el doctor de tu hija. Después desapareció. En ese momento mi hija se agitó en la cama y yo pensé que era el fin. Llamé al doctor y pudo constatar que la hemorragia había cesado. La misma mañana le dieron de alta en el hospital. El padre Alberto Diapólito manifestó en el proceso que el padre Plácido Bux tenía una grave cirrosis hepática y que se curó después de una aparición del padre Pío en bilocación. El siervo de Dios, interrogado sobre esto, lo admitió y dijo haber estado en San Severo para curarlo. El notario Francesco Fontana afirma que, estando en San Giovanni Rotondo, el doctor Sanguinetti le confió que tenía una joven paciente con grave mal al cerebro y que debía ser operada, pero dudaba si llevarla a Roma o a una clínica de Bari. Le preguntaron al padre Pío y recomendó llevarla a Bari, pero añadió, aunque esperemos, aunque esperemos que antes de llegar. Y cortó la frase. La llevaron a Bari y antes de llegar a la ciudad se encontró perfectamente curada. La llevaron al especialista de la clínica de Bari y solo pudo afirmar, no entiendo por qué me la han traído. El hígado está perfecto y excluyo que haya estado enferma alguna vez. Al regresar a San Giovanni Rotondo, el padre Pío riéndose con ganas les dijo, por lo mal que habían quedado ante el especialista. Agradezcamos al señor, démosle gracias. El padre Rafael dio fe en el proceso. Una mañana el hermano sacristán Fray Crispín se había olvidado de poner hostias para consagrar. El padre Pío después de confesar dio la comunión a los fieles. Había poquísimas hostias en el cupón y los fieles eran muchos. Según iba dando la comunión, las hostias iban aumentando. Yo asistí a ese portento que fue notado por la señora americana María Pile y la señorita Caterina Valentini, alemana. En el verano de 1941, dice el padre Rafael, en plena guerra el pan estaba racionado y cada día pedían pan unos 15 pobres. A la hora de la comida fuimos al comedor pero no había más que unos 500 gramos de pan para los 10 religiosos, además de los pobres que esperaban. El padre Pío estaba todavía orando en la iglesia. Comenzamos a comer la menestra y de pronto llega el padre Pío con bastante pan fresco. Lo miramos sorprendidos y le digo, padre Pío, ¿de dónde has sacado este pan? Me responde, me lo ha dado una peregrina de Boloña en la puerta. Le respondo, gracias a Dios. Ninguno de los religiosos dijo una palabra. Habían comprendido que era un milagro.